Se titula 30 cartas para todos ustedes amigos, van a la rancherita de Jerez Ahí a compadres, a Lucita y esto dice compa bolillito Te quedo muy bien, pero acá en donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y acá en donde quedaba el arco, donde nos sentábamos a platicar de amor Y por no verte se fue machinando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá, y ya no vendrá, y ya no vendrá, hoy sufro el día Y ya no me vuelve, y yo sé que no te voy, pero sé si volverá, pero es que ya no regrese Y arriba que esas castecas compadres, que eso es la rancherita Y arriba que esas castecas compadres, que eso es la rancherita de Jerez Hoy sufro el mirar Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese